Yo, Isabel Tostali, una beso de las cargolas para todas las que no el alcoholillo y los envidiosos y dice Styli canta para usted, para la chica y que le guste el flex Cada vez que canto es pa' que usted baile, ninguno a mi me puede detener Styli canta para usted, para la chica y que le guste el flex Cada vez que canto es pa' que usted baile, ninguno a mi me puede detener Represento una gargola, de noche estoy desperto de una batería Recuerda que le canta es el man criminal, a los tres mosquitos échale blackjack Y al supuesto rey de Carolina, vamos a ver si conmigo dan la liga Recuerda que los dos somos del mismo lugar, de esto no quiero hablar maná Styli canta para usted, para la chica y que le guste el flex Cada vez que canto es pa' que usted baile, ninguno a mi me puede detener Styli canta para usted, para la chica y que le guste el flex Cada vez que canto es pa' que usted baile, ninguno a mi me puede detener Styli canta para usted, para la chica y que le guste el flex Y cada vez que canto es pa' que usted baile, ninguno a mi me puede detener Styli canta para usted, para la chica y que le guste el flex Y cada vez que canto es pa' que usted baile, ninguno a mi me puede detener Styli canta para usted, para la chica y que le guste el flex Cada vez que canto es pa' que usted baile, ninguno a mi me puede detener de tus lindos besos y me enloqueces la forma que te estremece cuando te beso en el cuello y cántame de eso y no quiero pero a la hora del sexo Alberto Styli te lo dice una beso y dice Styli canta para usted, para la chica y que le guste el flex cada vez que canto es pa' que usted baile ninguno a mi me puede detener Styli canta para usted, para la chica y que le guste el flex